...evento espectacular y Carolina, tú estuviste hablando con muchas de las estrellas que iban a caminar hoy por la alfombra roja. Cuéntame con quién más te encontraste. Imagínate que yo no podía dejar de entrevistar a la conductora del premio Lo Nuestro. Imagínense ustedes, Ana Bárbara, Regia, volvió al escenario como toda una diva y pues yo no podía dejar de preguntarle por su pirro. Me los encontré a los dos en... ¿El pirro? El pirro estaba por allí apoyándola como una bonita familia, pero yo quiero que vean exactamente qué fue lo que pasó entre Ana Bárbara, el pirro y yo. Aquí entre tú y yo, así que no se entere nadie. Está muy guapa, se ve que ha entrenado bastante. ¿No te da ni un poquito así de celo ver que tu mujer está moviendo otra vez la cadera? No, no, yo lo que te digo es que a mí lo que me da preocupación porque entonces tengo que ir al gym hoy que estuve dos horas a la mañana para ponerme en forma. Y tú sabes que los parejas tenemos que estar ahí más o menos. Entonces yo de pronto me relajé mucho ahora en diciembre con el pavo y todo eso. Él está guapo, siempre está guapo, yo lo amo. ¿Con llantitas y todo? No, no tiene, pero si la tiene también lo tiene. Esto es amor del bueno, díganme que no, porque ella lo quiere como sea. ¿Pero cómo que no tiene llantitas? Está bien que no hable, pero que... Pero qué insolente tú, Carolina, decirle a esta mujer que está enamorada, tiene la cafeta rosada, cuenta de decir que el pirro tiene llantitas. Ahora resulta que la insolente soy yo cuando el propio pirro tan amable, tan... ¿Sabes que él y yo somos amigos? Porque él fue nuestro padrino aquí en La Tijera la primera vez que hicimos este show aquí para el nivel nacional. Él a mí me comentó que está haciendo ejercicio, mija, porque no quiere que ella lo deje atrás y que estén los dos en corte. Además, perdóneme, yo creo que si tiene llantitas, pues es que se le ve hasta papada. Digo, no tiene nada más, pero hay llantitas, hay llantotas. Esa es lo que está pasando también con el pirro que le está tratando de dejar de fumar, para nadie es un secreto que a Ana Bárbara le molestaba. Y creo que le sigue molestando mucho el hecho de que él fuma a cada rato y lo está dejando. Y lamentablemente, cuando tú dejas un vicio que viene en forma oral, tienes que reemplazarlo con otra cosita. Entonces tienes que comer más, meter caramelitos, chocolatitos y... Cuéntame, cuéntame de la participación.